¿Qué tal? El juez de caso determinó que los delitos para este ciudadano cubano son terrorismo y concierto para delinquir y que esto podría darle mínimo seis años de prisión. Imponer medidas de aseguramiento consistente de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del ciudadano Raúl Gutiérrez Sánchez. Este ciudadano cubano no aceptó cargos y dijo que no pertenece a ninguna organización, ni a ISIS ni a Alcaeda. Tengo mi propio grupo y ya, yo soy solo, yo no tengo a nadie. ¿Pero usted si planea un atentado? ¿Qué puedo decir eso, hombre? ¿Por qué está en contra del sistema? El nuevo orden mundial, sí. ¿Hacia dónde? Porque... ¿Por qué? 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 Ya la semilla está sembrada, ya. ¿Tiene algún vínculo con el gobierno cubano? ¿Tiene algún vínculo con el gobierno? Pues de acuerdo a esta determinación, el ciudadano cubano deberá esperar en prisión a que se decida su caso y se le dicte la condena que debe pagar. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.